Tirando la vuelta, señores, por París, Francia, vean. Les quiero presentar una de las obras de arte más increíbles de la humanidad. Y bueno, es hora de presentarles este increíble monumento llamado el Arco del Triunfo. ¿Qué sabemos de este monumento emblemático que queda ubicado? En París, Francia, una que es una rotonda, está en una increíble rotonda. Este Arco del Triunfo fue diseñado por Jean Clorin en el año 1806. Otro dato interesante de este lugar es que es una muestra de la gran historia de Francia y un homenaje a las personas que lucharon y murieron por el país en la guerra revolucionaria francesa y la guerra napoleónica. Pues la estructura se diseñó de forma astrológica. Está situada justo en medio de la rotonda del Arco del Triunfo en 12 carriles, que es una de las más concurridas de París. El conocido monumento tiene una afluencia de más de 1.5 millones de personas de media cada año, lo que convierte en uno de los monumentos más visitados de Francia. Otro dato que deben de saber es que aquí esta rotonda, a pesar de que son 12 carriles, no están señalizados. O sea que aquí literalmente es a la zumba y marumba, ¿va? Si usted aprendió a manejar en Tegucigalpa, señoras, damas y caballeros, usted aquí no va a tener ningún pedo, ningún problema. Solo vean cómo se meten los carros aquí. Vamos a dar otra vuelta, solo para que tengan una idea, ¿va? ¿Qué pedo, Lomo? Hola. ¿Bien? Este pana le vale maceta y se tira por ahí, ¿va? En medio del pinche de rotonda, ¿va? Le apesta la vida pescado cuando las bicicletas deberían de tener una zona, pero bueno, así es Francia. Aquí nadie pone vía para cruzarse, aquí nadie pone nada, aquí la mara solo se baja y cheque. Solo vean, solo vean. Uy, ahí viene Elber, señores, viene Elber. Mira el taxista, mira, mira, le vale más, le vale, le valió. Mira este, el primero que puse que pone vía. De ahí a nadie, nadie aquí pone vía, señores. Aquí se te mete y pasa de todo, vean este, ¿eh? Mírenme. No pone vía. Son 12 carriles. Hay altas probabilidades de que te choquen la troca. ¡Eh! ¡A huevo! Bueno, la gente es bien carismática acá. Eso sí, debo decirlo, que la gente es super cool. ¡A huevo! ¿Qué pedo, qué pedo? No saben ni madre lo que les dije, pero ahí están. ¡Eh! Primer Porsche, primer carro deportivo que miro por acá. Pégatele a ese, ¿ver? Para que saluden. A ese. ¿Eh? ¿Cómo fue? Si me debiera dinero, me alcanza. A huevo, vean, ahí está, ¿eh? Bueno, la verdad, la verdad de las cosas, señores, este tráfico aquí es intenso. Ya va a llover. Mírenme. Aquí la mara se mete. Allá no va a llover, aquí sí va a llover. Mírenme, miren este huevito, miren este huevito, ¿eh? Le vale madre, no pone vía, ni una vía pone, ni una, ni una vía pone. Miren, la jura, vean. Ah, no, es taxi, es taxi. Yo creí que era jura. Miren, ni una vía. Bueno, así es el arco del triunfo. Aquí en Francia, debo de decir que esto es una locura. El tráfico es una locura en este lugar. Francia tiene muchos habitantes. Creo que es una ciudad que está sumamente poblada. Y a pesar de, aquí siguen un cachimbazo de carros. Miren cómo se meten, ¿ve? Este, vaya, este puso vía, por lo menos. Pero vean, este le valió madre, ¿ve? Le valió chancleta. Ahí viene la jura. Viene la jura, señores. Miren. Bueno, salgamos, señores. Y así, así es el arco del triunfo. Espero les haya gustado este video. Video bastante extremo. No nos bajamos porque no hay donde estacionar el carro. Cosas negativas de andar en carro es que no puedes dejar el carro en cualquier lugar porque te lo pueden multar. Y la multa le llegaría a la agencia donde vos alquilás el carro o a la casa, en este caso de él, en Holanda. Contra de andar en tren es que tienes que caminar un cachimbazo, tienes que aprender a leer francés. Son pocos los rótulos que están en inglés. Entonces, ojo al Cristo con eso. En autobús son pocos los autobuses que he visto por aquí. A menos que vos alquiles o pagues un tour que te recoja y te deje en cierto punto. De lo contrario, yo opino que lo más recomendable es venir en un automóvil y que te la rifes y que tengas la paciencia suficiente para poder estacionar tu troca. De lo contrario, compa, le va a tocar caminar con huevos. Y aquí las distancias son grandes. Y se lo digo en serio. Y cuando digo grandes, es que son grandes. Chiquis, cuídense. Dejamos este video de ladito. Espero hayan disfrutado. No se les olvide suscribirse a mi canal de YouTube, darle click a la campanita y compartir y comentar si les gustó esta aventura. Buena hora. ¡Gracias!